Con calma y muchos controles, así asume la DGT la operación retorno de vacaciones. Se prevé que 850.000 vehículos pasen por nuestras carreteras hasta el lunes y muchos de ellos portugueses. Por eso, este año, la Guardia Civil va a tener el apoyo de la Policía Nacional USA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho cuidado si se van a poner en carretera porque se prevé muchísimo tráfico. Lo vamos a ver en unos minutos. Antes nos vamos hasta la sede de Gobierno Regional, donde el Ejecutivo ha aprobado la reorganización de los funcionarios de la Junta. Rubén Hernández. Una reorganización que supone adaptar a los nuevos tiempos los más de 17.000 puestos de trabajo actuales y, sobre todo, destaca la Junta un cambio necesario e importante dentro del proceso de modernización de la Administración Regional. Como ejemplo, un dato, de los 700 tipos de puestos que existen hoy, se pasa a 81. Es el cambio necesario para modernizar la Junta de Castilla y León como empresa. Has contado con el apoyo, eso es muy importante. El ministro de Justicia reconoce que habrá que modificar los protocolos de colaboración entre Justicia e Interior para evitar casos como el de la niña Valladolid que falleció tras sufrir reiterados malos tratos por la pareja de su madre. La investigación se está llevando a cabo en términos policiales, en términos judiciales, y eso es lo que ya servirá para aclarar lo que sucedió y a que mejoremos los procedimientos de coordinación interna. Y les contaremos el lío que se ha montado después de que el periódico de Cataluña publicase hoy un documento, supuestamente de la CIA, en el que alertaba hace dos meses de un atentado en las Ramblas. El gobierno catalán dice ahora que sí que lo recibió, pero que no le dio credibilidad y los musos de Escuadra acusan a este periódico de querer desprestigiarlos. El documento es un montaje que el mismo director y una entrevista en Cataluña Radio reconocía que ha sido fabricado a través de diferentes informaciones que el mismo reconoce que le han llegado. Este año habrá muy poca pera de conferencia en el mercado, al menos de la que se da en el vierzo, porque también el tiempo se ha cebado con los frutales. Comienza la campaña de recolección y será la peor desde que este producto tiene sello de calidad. Apenas un 15% ha sobrevivido a la helada, aunque eso sí, las peras que lo han superado son extraordinarias, dicen los cultivadores. Y ayer la tormenta, ahogó la fiesta a Palencia, una tromba de agua dejó a la pregonera y a los palentinos esperando. Pero este mediodía se cumplía con el protocolo y será el chupinazo de inicio de las fiestas antes de la ciudad. Es la única ciudad que comienza las fiestas y seguro que todos están muy pendientes de cómo va a ser en los próximos días. Andrés, buenas tardes. Seguimos con inestabilidad. No, para nada. Todo lo contrario. Este fin de semana ya vamos a disfrutar del sol, coincidiendo con, no solo, sino con todas esas fiestas patronales. Mañana se confirmará esa tendencia a la calma, dominará ya el sol y solo veremos nubes llegando por la tarde al extremo norte con alguna gota en merindades al final del día. En el resto, mucho sol, aunque sin demasiado calor. Máximas entre los 20 y los 25. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo catálogo de puestos de trabajo para los funcionarios de la comunidad. Reduce a 81 los tipos de puestos de trabajo, que hasta ahora eran unos 700, y afecta a 17.400 funcionarios. En la sede de la Presidencia está Rubén Hernández. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué otras novedades incluye este catálogo? Pues entre otras novedades, Nati, se reduce el número de plazas de libre designación y también se actualizan las condiciones para que los funcionarios puedan continuar mejorando su carrera profesional. Como decías, de los 700 puestos de trabajo que existen actualmente, algunos con más de 20 años de antigüedad, se pasa a 81. Se trata de un nuevo catálogo que la Junta consideraba necesario actualizar para continuar con el proceso de modernización de la Administración regional. Un nuevo catálogo que ha sido fruto de muchas e intensas negociaciones con las organizaciones sindicales. Por debajo del nivel 26 no habrá plazas de libre designación. Se reducen un 31%. Además caen a la mitad las plazas del concurso específico. Entre ambas suman 700. Buenas plazas, con buenos niveles, con buenos específicos, que pasan a formar parte del concurso ordinario, que es lo que quieren los funcionarios. Esa es la carrera profesional. El nuevo catálogo también prevé un concurso abierto y permanente reclamado por los sindicatos y que hasta ahora no tiene ninguna administración pública, ni siquiera el Estado. Ocho de cada diez puestos de trabajo encajan perfectamente en el nuevo catálogo. El resto está protegido por un decreto que se aprobó en primavera. Si usted está en un puesto interino, cuando se produzca la reforma de las relaciones de puestos de trabajo como consecuencia de la aprobación del catálogo, usted no se va a la calle, antes sí. Además, la Junta empezará a negociar con los sindicatos la definición de los puestos ultraperiféricos, los de municipios pequeños, para los que plantean subidas de sueldo y otras mejoras. Si están allí una temporada, habrá que limitar qué temporada, en el siguiente concurso llevan más puntos en la mochila, para entendernos. Se reducen a 81 los 700 tipos de puesto de trabajo que prevé la Junta para sus funcionarios, dejarán de existir los niveles mínimos y se igualarán puestos semejantes en destinos diferentes. El Consejo también ha actualizado la Agenda Regional de Población hasta 2020, incorpora 55 nuevas medidas, por lo que ya se elevan a 175 las actuaciones divididas en cuatro grandes campos, jóvenes, familia, empleo y migración. Una única medida no es la receta mágica, por eso tienen que plantearse todas ellas, y además el horizonte básico pasa por algunos temas esenciales, que es crear empleo y pasa por consolidar los servicios públicos, por tanto, que todo aquel que quiera vivir en Castilla y León tenga servicios públicos y tenga oportunidades de cohesión social en nuestra tierra. El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comenzado el curso político en Segovia, lo ha hecho con algo que ya es tradicional, una comida en la localidad de Pradena. Allí ha hablado de cuáles son los ejes del próximo y complicado curso político, el empleo, la unidad de España y la lucha contra el terrorismo yihadista. Generar riqueza y crear empleo serán algunos de los puntos clave en la hoja de ruta del Partido Popular de Castilla y León, en este nuevo curso político, materia sobre la que ha aportado datos su presidente, Alfonso Fernández Mañueco. El descenso interanual en Castilla y León ha sido de 1.113 personas. También ha pedido unidad en la lucha contra el terrorismo. Todos unidos vamos a vencer al terrorismo, en este caso el terrorismo yihadista, como hicimos en otros tiempos con el terrorismo etarra. Otro punto será el desafío secesionista catalán, Mañueco ha anunciado que llevarán a ayuntamientos, diputaciones y a las Cortes una moción para manifestar su rechazo al referéndum. Nos preocupa la unidad de España, nos preocupa Cataluña y nos preocupa desde luego el desafío de los independentistas. Todos los partidos miran ya hacia las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2019. Un curso político, por tanto, decisivo y para el que el Partido Popular se presenta como la única opción de centro. Somos el partido de las personas de Segovia y de Castilla y León y somos el gran partido de las clases medias en esta tierra. El presidente también ha querido tomar el pulso a los ayuntamientos a través de una reunión con los alcaldes populares. Y el secretario regional del PSOE en Castilla y León, Luis Sudanca, ha visitado hoy las minas de La Escondida en León y Cerrado en Asturias y allí ha insistido en la necesidad de comprar carbón autóctono, aunque tenga que ser el Estado quien se haga cargo de las centrales que echen el cierre. En el último año, la situación en esta cuenca ha cambiado mucho. Minas como La Escondida, que ha visitado como hiciera el pasado agosto el secretario de los socialistas de Castilla y León se ha visto obligada a echar el cierre. El problema, la compra de carbón nacional, que Luis Sudanca insiste en que el gobierno debe regular de manera urgente. Que a través de la presión parlamentaria, de la presión política, de la presión de la Junta de Castilla y León al gobierno de España y a su vez a las eléctricas para que compren mañana mejor que pasado carbón. El real decreto que el gobierno pretende aprobar para regular el cierre de las eléctricas es casi la última esperanza de un sector que urge a que se incluyan en él medidas que garanticen los empleos. Una hipotética decisión de cierre de estas térmicas, el Estado expropie esas instalaciones para garantizar el consumo de carbón nacional, el carbón de aquí, de las cuencas mineras de León, de Asturias, para mantener el empleo. Empleos que se han destruido, como en el caso de Hijos de Valdomero García, con 75 trabajadores despedidos por el cierre de la escondida o que se mantienen en concurso de acreedores pendientes de la compra de carbón, como los 190 de la minera asturleonesa. Solo cobramos el 50% de la nómina y no tenemos tiempo para este real decreto que el gobierno quiere presentar. Tras el paso por la escondida, Tudanca ha visitado también la mina de Cerredo, ya en Asturias. Dos explotaciones en dos comarcas separadas por la frontera de la autonomía, pero unidas por la preocupación de si tendrán o no futuro a largo plazo. Podemos comienza el curso reclamando la dimisión de Juan Vicente Herrera porque, dice, el presidente de la Junta solo está pendiente de los tribunales y de su situación personal. Además, Pablo Fernández ha anunciado que se reunirá con el Partido Socialista y con Izquierda Unida la semana que viene para explorar espacios de cambio para las elecciones de 2019. La vida y el futuro en Castilla y León depende de que el Partido Popular deje de gobernar. Como entendemos que va a ser muy complejo lograr mayoría absoluta en las elecciones de 2019, creo que es sensato y razonable que las fuerzas políticas que buscamos opciones progresistas y que queremos acabar con las políticas neoliberales que están aniquilando y arrasando esta despoblación, busquemos espacios de acuerdo. Los partidos empiezan a diseñar sus estrategias. La Unión del Pueblo Leones va a empezar el curso político en las Cortes con la mirada puesta en los incendios de La Cabrera y Fermoselle. Pedirá responsabilidad al Gobierno Autonómico por no poner las medidas suficientes para prevenir esos incendios. Detrás de todo esto también está la mano ineficaz de la Junta de Castilla y León, que no es capaz de promover mecanismos para la prevención, que no es capaz de limpiar nuestros montes, que no es capaz de mantener de forma decente los cortafuegos. La Consejera de Agricultura se ha defendido hoy de las críticas vertidas ayer en la manifestación protagonizada por los agricultores de la comunidad. Insisten en que el paquete de medidas contra la sequía supone 2.000 millones de euros y no 2, como dicen los sindicatos agrarios. Milagros Marcos ha explicado que no solo es el dinero que se pone sobre la mesa, sino que también hay que tener en cuenta el que se deja de ingresar. Las tasas agroganaderas es dinero que no se ingresa en las arcas de la Junta de Castilla y León y que, por lo tanto, para garantizar el resto de servicios hay que ponerlo de otros sitios, es dinero de la Junta de Castilla y León. El IRPF es dinero que en parte llega al Estado, en parte viene a la Junta de Castilla y León y que son 20 millones de euros que tampoco están llegando en este momento. Estamos hablando de financiar todos los préstamos que vayan llegando. Es cierto que nos hemos anticipado mucho y que todas las convocatorias están abiertas. El tiempo, mejor dicho, el mal tiempo, también tiene la culpa de la nefasta campaña de los fruticultores del Bierzo. La de la pera de conferencia no llegará al 15% y va a ser la peor de los 13 años de existencia del sello de calidad. Los fruticultores del Bierzo recogen la poca pera de conferencia que se salvó de la helada. Donde no hay un sistema antihelada no hay fruta ninguna. Estamos ante el peor año de la marca de garantía de la prea conferencia en estos 13 años que llevamos ya con el sello. La recolección no llegará al 15% de los 9 millones de kilos que certificó el sello de calidad la campaña pasada. Pues el estado de ánimo pues de mucha tristeza y muy complicado porque si a ello sumamos las ayudas que tanto nos habían dicho de alguna manera que nos iban a ofrecer no están ni a la altura de lo que esperábamos ni de lejos. El año nos dicen no solo será muy largo para los agricultores sino también para el sello de calidad. Al no haber producción tampoco va a haber ingresos lógicamente en el que tendremos que ver pues cómo se puede mantener la estructura en sí propia del sello de calidad y aparte pues lógicamente se verá reducida todas las campañas de promoción de publicidad de posicionamiento de la marca en los mercados. Es que dará la satisfacción moral que de nuevo lo calificado presenta una calidad extraordinaria. Tras los incendios llega el momento de hacer balance y de cuantificar las ayudas de las administraciones. Hoy la presidenta de la Diputación de Zamora se ha reunido con los afectados por el incendio de Figueroa de Arriba. Habrá ayudas a los agricultores y a los ganaderos a título principal. La Guardia Civil ha identificado al presunto autor del incendio forestal de Mecerreyes ocurrido en el año 2014 en Burgos. Se trata de un hombre de 42 años. Las investigaciones se han centrado en una colilla de un cigarrillo de una marca poco común que fue localizada en el paraje donde comenzaron las llamas. Los restos de saliva hallados en ese cigarro coinciden con el ADN del detenido. En unos minutos a las 3 de la tarde arranca la operación retorno del verano. Va a durar hasta el domingo a las 12 de la noche. La Guardia Civil refuerza la vigilancia en busca de ese objetivo cero de muertos. En lo que llevamos de verano han fallecido 26 personas en las carreteras de la comunidad. Eso es mucho pero son 12 menos que el año pasado. Hasta el domingo van a pasar por estas carreteras de Castilla y León 855.000 vehículos un 2% más que el año pasado. Para facilitar la circulación de esta operación retorno se van a paralizar las obras en las carreteras. Se va a restringir la circulación de las mercancías pesadas y se refuerzan los controles de alcohol drogas y velocidad. A los 800 guardias civiles que van a estar vigilantes hasta el domingo se suman agentes de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Es una colaboración entre las fuerzas de seguridad que se hace por primera vez en España. Han pasado las vacaciones en su casa en Portugal y vuelven a Francia. En la parada de Tordesillas un agente portugués les informa sobre la situación de las carreteras. Es el primer operativo conjunto hispano-portugués de las fuerzas de seguridad para ayudar a los conductores portugueses. En julio estuvieron en Burgos y ahora en Tordesillas. Hasta el domingo coincidirán en las carreteras de Castilla y León 855.000 vehículos. Se va a restringir la circulación de determinados vehículos, de camiones. Se van a paralizar las obras que estuvieran previstas durante estos días y que de un modo u otro pudiesen ocupar la calzada. El Pegasus y 800 guardias civiles vigilarán que se cumplan las normas. Tráfico recuerda la importancia del cinturón de seguridad. Pide que no sobrepasemos los límites de velocidad y que hagamos descansos cada dos horas. La CIA alertó hace dos meses a los Mossos de Escuadra de un posible atentado del Daesh en las Ramblas. Este es el documento que publica en exclusiva el periódico de Cataluña. El periódico catalán tenía conocimiento de este correo porque se lo trasladaron fuentes del propio gobierno catalán. Esta mañana la Generalitat ha reconocido su existencia pero dice que no le otorgó credibilidad. Además, el jefe de los Mossos y el consejero de Interior de la Generalitat han acusado al periódico de Cataluña de querer desprestigiar la imagen de este cuerpo de seguridad. Era una noticia de muy baja fiabilidad al cabo de unos días la que nos llegó a nosotros. Se contrastó también del Estado. No se nos da no se evalúa como algo fiable en las dos mesas de evaluación de la amenaza que se produjeron en Madrid. Que el documento es un montaje que el mismo director y en la entrevista en Cataluña Radio reconocía que ha sido fabricado a través de diferentes informaciones que el mismo reconoce que le han llegado. La Policía Nacional busca a dos hombres sospechosos del asesinato de un niño de ocho años y la agresión a la pareja del padre de acogida del menor. Los hechos sucedieron ayer por la tarde en la localidad de Elda. Se cree que las víctimas pudieron haber sido asaltadas en la escalera de la casa. Aunque en un principio se habló de que la mujer que estaba embarazada sufrió también una agresión sexual. Finalmente esta información se ha desmentido. Por el momento todas las hipótesis permanecen abiertas. El ministro de Justicia Rafael Catalá ha comparecido esta mañana en el Congreso para explicar el fallo del sistema informático Lexnet que a finales de julio permitió el acceso público a documentos de causas judiciales abiertas. Madrid, Carlota Alonso ¿tuvo algo que ver en ese fallo con el retraso en la judicialización del caso de la niña de la muerte en Valladolid? Buenas tardes Rafael Catalá ha asegurado que el sistema Lexnet es eficiente y seguro y ha negado que ese fallo informático tuviera algo que ver con la muerte de la niña de cuatro años maltratada en Valladolid. Además el ministro Catalá se ha mostrado consternado por estos hechos y ha dicho que hay una investigación en marcha y se ha remitido a las explicaciones que dio la consejera de familia el pasado lunes en las Cortes. Además el ministro Catalá ha dicho que se trabajará en mejorar las comunicaciones entre administraciones. La investigación se está llevando a cabo en términos policiales en términos judiciales y seguro que servirá para aclarar lo que sucedió ya que mejoremos los procedimientos de coordinación interna entre las instituciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad las instituciones sanitarias y la administración de justicia. El ministro de justicia ha lanzado además una defensa cerrada del sistema informático Lexnet y ha dicho que los fallos que se detectaron a principios de agosto son una excepción. Una opinión muy diferente tienen los hackers. Afirman que este sistema es excesivamente vulnerable. Lexnet es el sistema informático del ministerio de justicia. Una herramienta para que jueces, abogados y demás profesionales compartan detalles de los casos. Hace unos días un usuario denunció en redes sociales la poca protección de la plataforma lo que hizo que muchos internautas accedieran a datos de todo tipo. Información personal como puedan ser sus fotografías, nombres, apellidos o incluso teléfonos móviles de los funcionarios. Datos al alcance de cualquiera aunque no fuera un experto en ciberseguridad. El problema es que ya se han descargado los documentos más de 11.000. El problema es que una vez que han tenido acceso a esos datos nadie sabe qué van a hacer con esos datos ni dónde se van a publicar esos datos. Errores que se hubieran solucionado con una auditoría de seguridad, algo que es cotidiano en muchas empresas. La pregunta ahora es durante cuánto tiempo ha estado la justicia española abierta en Canal. Estos días solo se han hecho públicas las vulnerabilidades que ya existían, agujeros que ya podrían haber aprovechado los ciberdelincuentes. Lo que no sabemos es desde cuánto tiempo se han estado aprovechando este tipo de vulnerabilidades para acceder a esta información. Incluso países. Una información tan sensible le puede venir bien a cualquier servicio de inteligencia enemigo. No es el único problema del sistema judicial español. Las cláusulas suelo están bloqueando muchos juzgados de la comunidad. Hoy mismo CESIF reclamaba más personal para el número 4 de Valladolid ante las 3.000 demandas que se prevé recibirá antes de que acabe el año. Una situación también que se repite en otras provincias. Lo hemos comprobado en Zamora. Son casi 400 las demandas acumuladas desde el principio de junio. No vamos a ser capaces de sacar esto para adelante en las condiciones actuales. Ya lo avisaron jueces, abogados, procuradores y funcionarios el pasado 1 de junio cuando el nuevo juzgado exclusivo de las cláusulas suelo comenzó a andar oficialmente. De crearse porque fue un empeño político si lo digo hay que dotar de las medidas necesarias. No se puede pretender que se reduzca el número de juzgados y que se dé mayor respuesta al ciudadano. Es que es una operación matemática. Desde que han empezado a tratar en exclusiva los procedimientos de cláusulas hipotecarias a estos dos funcionarios a los que se les ha alargado la jornada se les ha multiplicado el trabajo por tres. La prolongación de jornada se ha hecho en contra de nuestra voluntad y lo que parecía que en principio iba a ser que nombrarían a más funcionarios a otro secretario y demás pues de eso no se sabe absolutamente nada. Y mientras tanto se va acumulando más y más retraso en la resolución de un asunto crucial para muchos zamoranos como son las cláusulas suelo. Pero esto no queda así. Está previsto que a partir de septiembre llegue un aluvión de demandas por gastos hipotecarios por lo que estas montañas de papeles se sobrepasará ampliamente. El PSOE anuncia un otoño caliente en educación en las próximas semanas van a presentar tres proposiciones de ley para modificar aspectos de la ONCE mientras se alcanza ese deseado pacto de educación. La primera quiere acabar con la segregación por sexo o capacidades que la asignatura de formación en valores sea obligatoria y religión no cuente para nota. En otra reclama que las autonomías tengan competencia para garantizar la elección del centro y la tercera pretende devolver al Consejo Escolar competencias que solo tiene el director. Hay muchos jóvenes en este país que no pueden seguir esperando a que haya una nueva ley educativa para solucionar los problemas en los que se encuentran actualmente. Este es el propósito del PSOE con la presentación de estas tres leyes evitar que nuestros jóvenes se queden excluidos que nuestros jóvenes se queden fuera del sistema educativo. El árbitro designado por el Gobierno para mediar en el conflicto entre los trabajadores de Eulen y el aeropuerto del Prat ha dictado sentencia. El laudo de Marcos Peña ordena una subida salarial de 200 euros en 12 mensualidades y reforzar el número de vigilantes. Esta decisión es de carácter vinculante y deberá ser admitida por ambas partes. La empresa ya ha dicho que acatará este laudo y los trabajadores decidirán el lunes en la asamblea qué es lo que hace. Valencia la provincia española más afectada por la sequía esperaba la lluvia más que cualquier otra cosa pero llegó en el momento menos esperado. Así jarreaba ayer en la capital a las 9 de la noche justo cuando tenía que empezar el pregón de la ciudad. Se tuvo que suspender pero con 15 horas de retraso la pregonera esta mañana ha podido cumplir con su cometido. La presentadora del telediario de fin de semana en televisión española la palentina Raquel Martínez ha ofrecido un pregón personal y pegado a la tierra lleno de vivencias y de experiencias de vida. Unos empiezan y otros acaban punto y final a los encierros de Cuellar tras un último traslado plácido en el campo y rápido en las calles. Los novillos de Yerbabuena hicieron el recorrido campestre agrupados en todo momento y llegaron con puntualidad a las calles. Allí entraron a gran velocidad. Fueron carreras rápidas y únicamente hay que destacar el traumatismo en unazo. Nos vamos a ir todavía no. Antes hacemos una parada en Salamanca es uno de los actos vandálicos más frecuentes y aunque a menudo queda impune no siempre es así. En Salamanca un joven gallego no olvidará nunca lo caro que puede salir orinar en un sitio público. Ya debe tener que buscar un lugar para aliviarse al menos que sea un sitio especial. Eso debió de pensar quizá el joven Pontevedrés de 24 años que ha sido sancionado por el Ayuntamiento de Salamanca con una multa de 150 euros por orinar a la puerta de este Palacio de Monterrey. Auténtica joya plateresca de la ciudad. La sanción podía haber sido mayor ya que esa infracción de la ordenanza de convivencia y limpieza prevé multas de hasta 750 euros. Finalmente el Ayuntamiento no ha considerado especiales agravantes y también ha pesado el hecho de que el joven careciera de antecedentes por hechos similares. No obstante la policía local señala que aunque a menudo pueda parecer lo contrario cada mes se ponen decenas de multas por este tipo de infracciones. Lo que queda claro contemplando el entorno del Palacio es que ni ha sido la primera vez ni segura y lamentablemente será la última que ocurre un episodio igual. Pues ya lo saben hay actos que no salen gratis. ¿Qué es el orden? Bueno pues eso es precisamente lo que indaga la artista Jimena de Miguel a través de sus pinturas. Cerca de 40 piezas en las que ahonda sobre otros conceptos como por ejemplo la disociación de la imagen. Un concepto complicado pero que lo van a entender perfectamente cuando vean esta exposición que acaba hoy mismo. Nos vamos. Adiós. Disociarse de la imagen recortando y componiendo un collage propio. Esta ha sido la pretensión de Jimena de Miguel Charle una antigua estudiante de psicología de la Universidad de Salamanca a la hora de crear disociación. La artista soriana ha compuesto esta obra de 37 unidades con tablas de parque flotante un curioso material que ha reutilizado para otorgarle vida artística. Utilizo casi cualquier material que me encuentre. No es un material que yo busque sino esto es un parque que alguien tiró y yo estaba en mi casa y dije pues esto se puede pintar. Pero también he pintado en encimeras, en cera de velas, en trozos de madera, azulejos. Se trata de una exposición viva que permite crear al espectador con la que la joven de 25 años ha querido reflejar la sociedad actual. Afirma que no se puede hablar de ser humano sin hablar de arte. Parte de un concepto pop y es una continuación de lo que yo traje en marzo del año pasado aquí también al Espacio Joven. Pero a la vez convive en varios estilos, traigo expresionismo, pintura más fuerte y habla un poco de hoy en día. Hoy en día no nos podemos conformar un poco con una idea, con algo perfecto, sino que tenemos que explorar y cómo conviven diferentes cosas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 31 de agosto en el Espacio Joven de Salamanca. Gracias por ver el video.